¿Qué es la feria de Top Rezac? Sí, para nosotros, como siempre decimos, la conectividad aérea es el oxígeno que necesitamos para que nuestro destino esté más cerca de cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad emisora de turistas. Brasil tiene dos ferias muy importantes, ABBA es una de ellas, estamos yendo ahí, de ahí vamos a estar anunciando, junto con gente de Nación, con Alejandro Lastra, el vuelo semanal que va a estar manteniendo a Sur durante todo el año, o sea, fuera de lo que es la temporada, nos va a conectar San Pablo Bariloche en forma directa, para nosotros es una excelente oportunidad, así que trabajamos mucho ahí con operadores y con la línea aérea azul, estamos trabajando una acción puntual en promoción digital, obviamente, directa a público final, también con mucha acción de prensa, así que en Brasil vamos a estar trabajando con mucho, mucho foco ahí para tratar de asegurar un vuelo que para nosotros es fundamental. Gracias por ver el video.